Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Ahí te encuentro, yo incierto Caminaré sobre el mar A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano Dios me guiará No hay camino Tu eres fiel y no cambiará A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tuyo soy hasta el final Pues tuyo soy hasta el final Pues tuyo soy hasta el final Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Que me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado, al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde puedo estar confiado, al estar en tu presencia.